Aficionados del Chivas, prepárense para descubrir la verdad detrás de la inversión en Uriel Antuña. Quédense hasta el final para entender cómo esta contratación afectó financieramente a nuestro equipo y que podemos aprender de ello. No se pierdan este análisis revelador. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like en el vídeo. En enero de 2020, tras largas negociaciones, el Chivas apostó fuerte por la contratación de Uriel Antuña, un mexicano con gran proyección y un precio elevado. El rebaño sagrado invirtió cerca de 11 millones de dólares para pagar al Grupo Ciudad y al Santos Laguna, que eran los dueños de su carta. La expectativa era que Antuña se convirtiera en una pieza clave para el equipo, elevando su rendimiento en las competiciones. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Durante su paso por el Chivas, Antuña no cumplió con las expectativas de la afición. En 64 partidos, marcó solo seis goles y dio nueve asistencias, números muy por debajo de lo esperado para una inversión tan alta. Además, su etapa estuvo marcada por episodios de indisciplina, que le valieron numerosas críticas y descontento entre los aficionados. Tras su salida del rebaño sagrado, Uriel Antuña fue intercambiado por Roberto Alvarado, un intento de recuperar parte de la inversión. En el Cruz Azul, Antuña recuperó su mejor forma, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la Liga MX. Sus buenas actuaciones atrajeron el interés de clubes europeos, pero la transferencia al viejo continente aún parecía incierta. Finalmente, la venta de Antuña al AEK Atenas, dirigido por Matías Almeida, se concretó. El club griego pagará cerca de 5 millones de dólares por su pase, de los cuales el Chivas recibirá la mitad. Esto significa que el rebaño sagrado recuperará solo una fracción del valor inicialmente invertido en Antuña. Al analizar la transacción completa, es evidente que la inversión hecha por Ricardo Peláez en Uriel Antuña no fue un buen negocio para el Chivas. Entre la compra y el valor recuperado con su venta, el club perdió alrededor de 8,5 millones de dólares. Este caso destaca la importancia de invertir sabiamente y de que grandes sumas de dinero no siempre garantizan resultados positivos. Aficionados del Chivas, esta historia nos enseña una lección valiosa sobre la gestión financiera de nuestro equipo. Es crucial aprender de los errores del pasado para garantizar un futuro más prometedor y sostenible. ¿Qué opinas de esto, aficionado? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.